Música Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Vag Fernández, bastante asustado Llevo aquí un buen rato, como veis, hemos pillado un montón Tenemos un stack completo de Iron Y otro que acabamos de empezar No hemos pillado de momento nada de Lee Dore Por desgracia, eso es lo que nos vendría bastante bien ahora Pero sí que hemos pillado bastante carbón Y tenemos bastante metal a la vista Ya veis que es un poco extremo ¿Por qué estoy asustado? Pues porque estamos aquí encerrados Ya escucháis, la superficie está llena de zombies Y no me he hecho una entrada segura Así que, pues me da un poco de cague Vamos a intentar salir para arriba, al estilo topo Mira, mira, mira lo que hay ahí Bueno Me han estuneado, pero he salido, he salido Estoy vivo Uf, madre mía, menos mal Mira, tenemos dos airdrops aquí cerca A mí me da igual Estoy vivo, que es lo que importa Ahora, ahora los idiotas Les damos pasaporte Es una pena que no haya conseguido nada de Lee Dore Pero bueno, metal tenemos muchísimo Podemos empezar a hacer los frames de metal Para hacer ya cob el stone Que lo que más faltaba era hierro Y ahora hierro nos va a sobrar Venga Vamos a limpiar esto en condiciones Bueno, tengo la tentación Ya que tenemos la escopeta, ¿no? ¿Por qué no? ¡Uy, qué maravilla! ¡Morid! Mira, mira cómo recula ya Anda que vaya Trata a pegarle a tu Bueno, espérate que mando una hostia Y no estoy bien de salud, ¿eh? O sea, que cuidado ahí Bueno, ya que estamos Vamos a llegarnos a los airdrops A ver si tenemos otro día Otro día fantástico, ¿no? Han desaparecido el humo Ahí en todo mi cara Pero bueno, vamos a intentar Llegar a ello A ver, habrán algunas cosas Que podremos tirar Porque si no No nos va a caber nada Bueno, ¿qué pasa con el humo De los airdrops? ¿Por qué desaparece? ¡Ay! Tenía dos aquí Estaban yendo para acá Vaya tela Mira, mira, mira Ya ha salido otra vez Menos mal Bueno, vamos a pillar Algo de comida Esto, por ejemplo Dos raciones de cordero En lata Perfecto Y agüita Agüita aquí Muy bien Pues venga Ahí tenemos un airdrop El otro no sé dónde estará A ver si aparece ahora El humito Que nos guíe Ya veis que con el taladro Es maravilloso Lo que pasa es que vamos a tener que Asegurar un poquito la mina Para que no sea tan peligroso Entrar y salir Porque ya veis que con el taladro Van a venir los zombies En trombas Y eso es un poco peligroso Bueno Aquí no hay nada de magnum parts No hay más que verlo Así que Bueno, me llevaré esto Y el otro Ah mira, está por aquí Menos mal Vamos a ver Magnum parts Solo me queda una pieza Para la magnum Si os habéis perdido Los episodios anteriores Pues Os lo recuerdo O sea, os lo recuerdo Os lo digo Porque si no lo habéis visto Pues claro Magnum parts Es la única pieza Que nos falta Para Para Poder crashearnos Una magnum Además podemos aprender A hacer los moldes De cada pieza Y luego crashearla Tranquilamente Eso estaría muy bien No tenemos nada Por aquí tampoco Un poquito de agua Pero bueno Me la llevo No tenemos mucho espacio En el inventario ya Así que nada Muy mal Los dos airdrops Que hemos cogido No tienen Nada importante Vamos a volver a casa Y a poner Los La forja A funcionar a tope Vamos a poner Todo el metal este Que es una barbaridad Es muchísimo De aquí van a salir Muchísimos lingotes De un ore Salen varios lingotes No sale solo uno O sea que Imaginaos Va a salir de ahí Muchísimos lingotes Y luego con eso Vamos a poder hacernos Los frames de metal Que bueno Que tanta falta hacen Para Para hacer las paredes De cobblestone Así que nada Lo bueno de esto también Es que hemos cogido Mucho Mucho carbón El carbón El El coal ore No es digamos El trocito de carbón El carbón a lo grande Que eso se echa En el horno Y tarda muchísimo En quemarse Se pueden quemar Muchas cosas con eso Así que vamos a estar Muy bien En ese aspecto Bueno ya estamos En nuestra casa Vamos para allá Muy bien Hemos entrado Cierra la puerta No seas tímido Venga vamos para arriba Y empezamos con esto A ver Vamos a buscar moldes De metal Aquí tenemos uno Así que es 64 Ah no esto es de lid Joder Pues venga Del otro Aquí Venga Echamos aquí 19 de este Y 64 de este Y le vamos a echar Pues 11 de coalores Con esto se va a tirar Un buen rato ardiendo Vamos a ver Si tenemos más por aquí Si no vamos abajo Que seguro que si hay Lidingo Esto será Perfecto Del cemento Bueno ya tenemos zombies Ahí en la puerta Por supuesto Molestándome Aquí que podemos poner Pues esto mismo Vamos a echarle aquí Un poquito Solamente tres Y los zombies ya están Asediándome la casa Parece que están últimamente Un poquito más revoltosos No sé si será por eso Porque va avanzando el tiempo Y cada vez son un poquito más Más hostiles E insistentes No sé Pero bueno El caso es que ya tenemos Esto haciéndose ahí Vamos a salir fuera Por supuesto A intentar poner un poco de orden Madre mía Madre mía Lo que hay ahí Demasiado Vamos a limpiar Por lo menos Para poder saltar allí Y ya ponernos a salvo No creo que sea ningún problema Con la escopeta Vámonos Muy bien Perfecto Pues ya hemos salido Madre mía Como está el patio Ya no nos quedan Demasiados cartuchos Para colmo Por eso es muy importante Encontrar Algo de lead ore Por ahí Por la mina Que me extraña Que no haya salido Ha salido muchísimo metal Muchísimo iron Pero nada de lead Ah otra cosa importante Necesito el beaker ese Para hacerme la gasolina Y he leído por ahí Que el beaker Suele salir de la De las amigas estas De las enfermeras O sea que si vemos Enfermeras zombies Pues vamos a Intentar ir a tope A por ellas A saquearlas Porque es posible Que nos Que nos suelten Un beaker Bueno Mira ahí tenemos Una enfermera por ejemplo Claro a mi muchas veces Pues yo no voy saqueando Todos los zombies que mato Uy Anda guarra A ver Pues nada Unas benditas Seguramente habrán Más enfermeras por ahí Que habré matado Porque madre mía Esto ha sido una matanza Pero ahora cualquiera Las encuentra Bueno aquí abajo Que tenemos Esta gente destrozándome Mi Toma Vaya hostia Que se ha llevado ese Otro que se la lleva Pues si Parece que los Los troncos estos Son bastante resistentes Como son los colegas Se quedan ahí Hechos unos idiotas Se llevan bastante daño El caso es que la casa Está protegida Que eso es lo que importa Al final Y nada Lo que Lo que si está muy mal Es que tenemos Muy poca munición Eso si está bien Muy jodido Así que nos guardamos La escopeta Y tiramos otra vez De nuestra ballesta A ver si le podemos Dar a este Poma A tu casa Parece que se ha quedado Esto ya bastante Más despejado Ya no escucho Escandalera Y bueno Ya que tenemos Ahí arriba Bastante metal Tendremos que coger Y vamos a empezar A hacer Un poquito De Cobblestone Hace tiempo ya Que no lo hago No me acuerdo Muy bien Ni siquiera Pero bueno Algo habrá que Algo habrá que hacer Vamos arriba Bueno Tenemos el inventario Como veis Muy jodido Muy lleno de cosas Odio tenerlo así Para mi es lo peor Así que bueno Vamos a poner Un montonazo De piedra Pero un montón Obsceno Joder Esto es una locura Y vamos a echarle Pues la mitad De este carbón Luego supongo que Habrá que ir a por más Esto va a tardar muchísimo Imaginaros 483 Ahora convertirlo Todo en cemento Pues va a llevarnos Tiempo Si o si Bueno Vamos a coger cemento Y no recuerdo Esto es la parte Que me tira un poco Mosca Que no recuerdo yo Si se hacía El cobblestone A ver como era esto Macho No tengo ni idea Vamos a ver No se si era en building O en miscelánea O donde coño No lo se Pero vamos a buscarlo Seguramente lo encontraremos A ver Por aquí tampoco lo veo Vamos a ver Miscelánea Concrete Cobblestone stairs Pero nada de cobblestone Muy bien Divino Aquí tampoco Pues no se donde coño esta Vamos a buscarlo Muy importante esto Cobblestone Cobblestone racks Pues aquí está Necesitamos piedra Si señor Vale Piedra de las que estoy ahí gastando O sea que vamos a cambiar de planes Completamente Vamos a pillar aquí Todo lo que podamos Vale Perfecto Por una parte Y ahora pues Simplemente Cobblestone racks Ponemos aquí el cemento Y ponemos aquí La roca Divino ¿no? Venga Pues ya tenemos aquí Un poquito de cobblestone Y ahora Pues aquí lo tenemos Muy bien Vale Esto sería con el cemento Luego tenemos la manera alternativa De hacer esto Que en vez de gastar piedras normales Gastamos esto de aquí Que esto lo podemos conseguir En el bioma este Que En el bioma donde están Las vigas de metal Y todo eso Pues se puede conseguir Este material Y conseguir el cobblestone Pero las piedras Ya os digo Que las piedras Teniendo el taladro y tal No es la cosa más complicada De conseguir Que se diga Así que eso es secundario Es lo de menos ahora mismo Así que ¿Qué pasa? Que vamos a guardar aquí Las piedras Vamos a quedarnos Con las small stones Y esto Lo vamos a echar Las piedras pequeñas Es lo que vamos a poner Aquí en los moldes Esto a partir de ahora Eso mismo Que se vaya haciendo aquí El cemento Que está muy bien Aquí cogemos más cemento Tenemos más piedras todavía Madre mía Vaya locura Aquí ya no me cabe nada Así que vamos soltando Muy bien Y listo Muy bien Una locura Un montón Como tenemos bastante más cemento Vamos a pillar esto Y Vamos a poner más Cobblestone Racks Bueno Yo creo que con esto Vamos a poder hacer bastante Yo creo Vamos a ver Eso lo vamos a ver Enseguida Vamos a ordenar esto bien Aunque es una hora muy mala Pero el siguiente paso Que vamos a hacer Va a ser muy sencillo Vamos a crearnos Los Cobblestone Rebar frame Creo que se llaman Así que Eso va a estar bastante bien También Bueno Que como tenemos el inventario Muy jodido ¿Verdad? Muy jodido Así que vamos a soltar Esto por un lado Vamos a soltar A ver que más tenemos por aquí Pólvora Claro que sí Y parece que no tenemos nada más De lo importante Muy bien Que pocas balas tengo Las veo y me deprimo Necesito más balas Eso es prioritario Ahora mismo creo Venga Vamos a buscar Donde tengo guardado Aquí El brasore Que también nos va a servir Muy pronto Ya lo veréis A ver Bueno Tenemos bastantes flechas Los huevos Uff Que agobio Tantas cosas Agobio un poquito La verdad Que ya no son de meter Tantas cosas Así que vamos a bajar aquí Que tendremos por ahí Guardar Algo de comida Aquí tenemos más huevos Aquí tenemos la comida Bueno Pues venga El ratón Me está haciendo Algunas cosas raras A veces Esperemos que se Que no se ponga Muy pesado Muy bien Vale La escopeta Y eso Como no tenemos Apenas balas Las vamos a guardar Aquí A buen recaudo ¿No? Ya tenemos otra vez Zombies aquí Ay Dios mío Que coñazo de bichos La verdad Que son Lo más pesado que hay Aquí tenemos más clay ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues vamos a pillar Todo esto Todos los lingotes Que tenemos 21 tenemos por aquí Más los de aquí 60 y pico Casi nada Y vamos a ver Qué podemos hacer Ahora sí Nos vamos a building Y habría que buscar El El A ver Cuál era el nombre Correcto Rebar frame ¿No? Sí Rebar frame Esto es lo que tenemos que hacer O sea que tenemos que convertir Todo esto En tubitos De estos O sea que divino ¿No? Pues mira Vamos a hacer un montonazo Que no se diga Que no nos falte De nada Venga muy bien Ya no nos cabe nada más Así que habrá que tirar Algo O guardar Lo que sé yo Sí guardar aquí Mejor que tenemos Tenemos esto por aquí Y además creo que tenemos Más tubos por aquí No mucho Pero bueno Algo es algo Así que al lío Ahora sí Vamos a ver Rebar frame Construimos el primero Para que ya se nos guarde La Receta Y vamos a darle Rebar frame 96 Vale Bueno pues No es que sea mucho Ya sabéis Sobre todo para construir Una casa bien grande Pues no No nos va a sobrar Precisamente Pero bueno Menos de Menos de una piedra De todas formas Ya sabéis Que estamos aquí haciendo Un montón De metal más ¿Vale? Tenemos 70 Y siempre podemos Volver a la mina El problema Que ahora es bastante tarde De todas formas El taladro Lo vamos a dejar aquí también Tenemos gasolina 17 Vamos a echarlo Con las herramientas Aquí tenemos herramientas Muy bien Esto por aquí Y las latas de gasolina También las guardamos Aquí con esto Pero bueno Así más o menos Vamos tirando Pues ahora El funcionamiento Es bastante simple Esto que tenemos aquí Pues si me habéis visto De construir madera Las casas de madera Y tal Ya habéis visto Que primero se colocan Los marcos de madera Y luego se le echa Dentro la madera Digamos ¿No? Utilizando una de estas herramientas Ahora es igual Pero en lugar de madera Se le echa cobelestón Y con esto tenemos Pues los bloques Más duros que hay en el juego Así que si cogemos ahora Por ejemplo La mina Y la protegemos Con esto Vamos a hacer una Alrededor de la entrada A la mina Pues vamos a construir Una pequeña casita O algo así Hecha de esto De cobelestón Así que seguramente Bueno pues a los zombies Les va a costar muchísimo Más trabajo De acceder a nosotros ¿No? Bueno Vamos a seguir con esto Entonces Tenemos zombies por ahí Molestando Como siempre Un coñazo insufrible A ver Esto por aquí Antorcha Aquí hay una suelta No sé por qué Muy mal Un palo suelto Llevamos el inventario Un poco feo Pero bueno Teniendo Teniendo Preparado La maza Yo creo que soy un tío feliz ¿No? La maza y la ballesta Claro Venga ¿Qué pasa? Bueno aquí tenemos Otro estúpido Deja ya de cavar Si no vas a llegar A ningún lado Calvo Te vas a morir antes Mira ya viene otro pillado Ahí corriendo A ver si se me pone a tiro Uy Mira se ha movido justo Cuando le he tirado la flecha Al cabrón Otro menos Venga Otro más que se pone aquí Hacerle idiota Venga por aquí Llevándose colles A todo el mundo Y dos más que vienen Claro Y se tiran para abajo Bueno vamos a saltar Al otro extremo ¿No? Era esta la idea Miedo Miedo Pánico Pánico Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Me cago en la leche ya Uff Joder Joder Que me llevo un susto serio Venga ¿Dónde hemos hecho la mina? Estaba aquí cerca del agua Creo ¿No? Me parece a mi que si Mira aquí tenemos esto Tenemos un conejo Dando vueltas sin sentido Bueno a ver Que podemos hacer Para salir de aquí De una manera Más o menos segura ¿No? Y proteger esto Ya empiezan a venir Algunos zombies Está ahí un poco buguea Ahí yo ¿No? ¿Qué te parece? Bueno pues saco la ballesta Ya que lo veo ahí El muchacho A ver si Si así se espabila Mira ¿Cómo le voy a dar yo a eso? ¿No? Al tío este bugueado aquí Maravilloso ¿Eh? Que habilidad Que va Que va Que va Mazazo que se va a llevar Yo paso De tirar más flechas aquí Toma Así de easy Así de easy Bueno esto está un poco Feo ¿No? Está ahí Que ahora va a costar Mucho trabajo Así que creo que Vamos a hacer otra mina Mira nos ponemos aquí Por ejemplo Aquí mismo Venga Vamos a empezar a colocar aquí Por ejemplo Vamos a abrir otra mina nueva Y hacemos una entrada Muy pequeña Lo justito Para Para nuestro Para nuestro objetivo A ver Vamos a hacerlo Con un bloque más Venga amigo Vamos rápido Antes de que vengan los Mis fans Bueno Así mismo ¿No? Venga Vamos a ver si puede ser Vale Pues está escuchando Por ahí muchas Candeleras De zombie Y me están rayando Vamos a dejar Una apertura En el techo Para que cuando salgamos De la mina Podamos salir Por el tejado Con una escalera De mano Hostia Mierda Esto va a costarnos caro ¿Eh? Hacer Una muralla Grande De De coblechón Joder Se me había olvidado Que era tan Tan caro Bueno Estamos aquí Vamos a hacer Es un zulo Diminuto Pero va a servir Bien Para lo que queremos Tenemos que dejar Un hueco Arriba Joder Esto está Agobiantemente Estrecho Pero bueno Aquí lo dejamos El hueco Para luego poner Una escalera Aquí tenemos esto Y a ver A ver A ver Tenemos el martillo También Así que Vale Cobblechón Dos niveles Luego le podemos poner Metal también Que se lo vamos a poner Porque tenemos un montón Además Mucho cuidado Ahora con los zombies Qué maravilla Este es el Material más resistente Si lo ponemos Con Con metal Pues esto se va a quedar Muy 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 duro Le va a costar A los zombies Mucho de romperlo Aparte luego Le haremos también Ahora que tenemos El taladro Cuando sea de día Queda poco ya Vamos a hacer alrededor Un Ya sabéis Un fosito Y de maravilla Mira que maravilla Esto va Esto es Vaya Esto es la vida Bueno A ver si conseguimos Un biker Para poder Crastearnos La gasolina Para tener ahí Gasolina infinita Prácticamente Y otra cosa Que tenemos que hacer Voy a coger En el tejado De la casa Y vamos a hacer Un sembrado En el tejado Vamos a sembrar maíz Una plantación de maíz En el tejado de casa No me digáis Que no mola eso Así podemos tener Una fuente de comida Que bueno La comida no me preocupa Porque tengo un montón De ella Desde que sacaron Los airdrops La comida y la bebida Ya no No suele ser un problema Muy bien Perfecto Vamos para allá Ya está empezando A aclarar Un poquito Además Bueno A ver si sacan ya La pistola Esa de clavo Famosa Para ir construyendo Ahí de un golpe Eso sería la bomba Cuesta trabajo El hijo puta Este con las hierbas Una mierda ya Hombre Vale Bueno Pues básicamente Esto ya está casi listo Tendremos que colocar Aquí uno Y luego ya le enchufamos La puerta Vale Por aquí bien Por aquí Bien Venga Tenemos que traer escaleras Ahora Para hacer una subida Aquí Ah mira Me he dejado aquí Esto sin hacer Y falta un bloque Además Muy bien Perfecto Venga Bueno Ya que estamos aquí Tenemos un hacha encima Si tenemos un hacha encima Vamos a cortar un poco de madera Para hacer una puerta Y la reforzamos Las puertas es lo que Espérate Vamos a mirar A ver si tenemos Para hacer una puerta mejor Que se está escuchando aquí Se escuchan pasos Y no lo Ah mira Está ahí Maza Y un perro también Escucho por ahí cerca ¿Dónde está el perro? Ahí viene ya Si te he escuchado Campeón Toma Mazazo que te lleva Hola amigo Eh Cabrón Bueno Ahora están viniendo Un montón de zombies Para Para joderme ¿No? Horda ¿No? Sí Hordón Madre mía Qué bien Vamos soltando Hostia A to Cristo Venga de aquí Hostias Stun 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 Hijo de puta Hostia No me joda No No Vaya tela Tío Qué hijos de puta Tío Con los Stun Tío Me han matado Con todo el cemento Encima Con todo el cobelestón Me han jodido Vivo Tío Me han jodido Vivo Bueno El proyecto está ahí Por lo menos Por lo menos Siendo positivo No llevaba el taladro encima Ya bueno Ya es consuelo de tontos ¿No? Pero por lo menos Pues algo es algo Así que nada Vamos a tener que Empezar la mina Y vamos a ponernos serios ya Yo ya estoy harto ya De que me maten Me voy a hacer munición Como un Vaya A lo bestia Madre mía Lo que viene aquí Vamos a dejar el vídeo Que está la cosa calentita Y mañana continuamos ¿Vale? Que ya me ha cortado el rollo A mí el cabrón ese Así que Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Así que un abrazo Y hasta luego Bye